Ahora tenemos un pequeño entretiempo, tenemos artistas internacionales. Allá afuera los encontramos, es paja que los trajimos de algún otro país. Se suben a los buses, ya tal vez los habrán visto. Uno de ellos es el maestro de gearflip y el otro ahí lo encontramos tirado. Con sencillos como mi cama huele a carajo, los dejamos todos. El tubo de la historia. Nosotros dos somos el tubo dinámico. Oye chicos, estamos en el tubo. Que comience. No se sassion ni el nudo que en mi pe, no se sassion ni el nudo que en mi pe, no se sassion ni el nudo que en mi pe. No se, no se, no se. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!